El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio a Portal UIS TV, el programa institucional de la sede de UIS Socorro. Aquí ustedes se podrán enterar de lo que sucede en la institución. Bienvenidos. Con la participación de diferentes casas editoriales se realizó la muestra bibliográfica en la sede de UIS Socorro. Veamos cómo transcurrió esta jornada. La muestra bibliográfica realizada en la sede de UIS Socorro tenía como objetivo brindar la oportunidad de tener contacto directo con el material bibliográfico que ofrecen las editoriales en sus respectivas áreas de desempeño. Y de esta manera, den a conocer sus reconocimientos bibliográficos para la adquisición. Nos encontramos realizando una muestra bibliográfica. Tiene como propósito que nuestros docentes y nuestros estudiantes conozcan las diferentes novedades bibliográficas en torno a las asignaturas y en torno a la actividad académica que se desarrolla acá en la sede. Fueron invitadas y actualmente están participando cinco editoriales universitarias como son Alfa Omega, Magrado Gil, Sengueis, Pearson y la editorial Noriega Editores. Tiene como principal relevancia el hecho de que las personas tengan contacto directo con el material bibliográfico. Eso nos permite conocer, estar actualizados y teniendo en cuenta que los recursos bibliográficos son el soporte para tener un desarrollo académico a la par con los diferentes desarrollos tecnológicos que se están dando en este momento. Sí, la idea es que este proceso se realiza con el propósito de fortalecer las adquisiciones bibliográficas para la biblioteca de la universidad. Entonces nuestros docentes nos dan las recomendaciones y nosotros posteriormente estaremos haciendo las respectivas adquisiciones y varios de estos materiales pues estarán a disposición posteriormente desde la biblioteca de la sede. La importancia de este tipo de actividades es que la comunidad universitaria tenga un acercamiento con la literatura en cualquiera de las áreas del conocimiento. Sí, realmente pues en primer lugar felicitarlos por esta iniciativa ya que bien es cierto la universidad sin libros no sería universidad. Entonces por eso es muy importante no solamente para los docentes sino también para los estudiantes por lo menos mirar, tocar el libro, venir a ver qué novedades hay. Hay precisamente una feria del libro o esta exposición del libro se hace con el ánimo de traer las últimas ediciones sobre determinados temas que se vienen trabajando y yo observo que hay una cantidad de libros de tipo técnico y de tipo científico y que son los propios que tenemos nosotros aquí en la Universidad Industrial de Santander. Sí, efectivamente ya todos sabemos cómo desafortunadamente la lectura ha decaído especialmente en nuestro país. En los años 60 del siglo pasado el país ocupaba el primer lugar en lectura especialmente universitaria para los estudiantes. Hoy sabemos por las pruebas que nos hacen de PISA, la comprobación con otros medios de otros países encontramos que hay una deficiencia muy grande en Colombia por parte de la lectura que debe hacerse que es el alimento del cerebro, que es el alimento del espíritu, sin libros no podríamos nosotros avanzar, no hay ninguna ingeniería que tenga ingenio, que tenga creatividad si no está en contacto con los libros. Por eso entonces para todos los estudiantes que vengan aunque sea los toquen y miren qué textos pueden servirles, qué textos pueden dirigirles a sus papás para que les compren, etcétera, porque no basta que en la biblioteca estén sino que ojalá los tengamos en nuestra casa. Durante los días 27, 28 y 29 de agosto se realizará el Festival Internacional de Piano en la sede de Luis Socorro. En la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos podremos disfrutar de este gran evento. 52 conciertos con entrada gratuita para el público se realizarán en 16 ciudades de Santander del 11 al 30 de agosto. De este total 20 recitales se cumplirán en los municipios de Puerto Wilches, Cimitarra, Río Negro, Vélez, Barbosa, Gámbita, Socorro, San Gil, Mogotes, Los Santos, Piedecuesta, Florida Blanca, Girón y Málaga. Hoy tenemos una invitación muy especial para toda la comunidad como lo es el Festival Internacional de Piano que hace todos los años la Universidad Industrial de Santander. Nuevamente tenemos una extensión a la Ciudad del Socorro que queremos compartir con toda la comunidad e invitarlos a que nos acompañen, la entrada es gratuita y esperamos tenerlos en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos. Eso será el miércoles 27 iniciarán las presentaciones con Natalia Abella, la pianista que viene acompañada del clarinete Diego Pinzón. Eso será el miércoles 27 a partir de las 7 de la noche. El jueves 28 de agosto estará con nosotros el pianista Andrés Correa que va también a acompañar la velada de esa noche del jueves. Y terminaremos el viernes 29 de agosto a partir también de las 7 de la noche con el pianista Armin Carrillo que nos acompañará en esta velada de presentación. Invitación muy especial, recuerden que la entrada es totalmente libre, gratuita, Biblioteca Bicentenario Antonia Santos. La cita es entonces el próximo miércoles 27 de agosto a partir de las 7 de la noche. El Instituto de Lenguas WIS llega a la sede de WIS Socorro con cursos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. En esta nota les contaremos toda la información acerca de ellos. Curso de inglés para niños entre 8 y 12 años. Lleva al estudiante a alcanzar nivel básico del uso del idioma. Promueve el enfoque comunicativo, es decir, se trabajan las cuatro habilidades. Escucha, habla, lectura y escritura. Este programa tiene 12 niveles. Horarios, sábados de 8 a 12 o de 2 a 6 pm. Valor de la inscripción 34 mil pesos solo para estudiantes nuevos. Matrícula por nivel 217 mil pesos y el set de material 82 mil pesos. ¿Cómo matricularse? Preséntese en la oficina de la Secretaría Académica de la sede WIS Socorro con su documento de identidad y solicite su factura por valor de 333 mil pesos para el primer nivel. A partir del segundo nivel solo se paga la matrícula. El libro se paga cada tres niveles. Todo recaudo de dinero se realiza en los bancos autorizados o puede pagar en línea. La universidad ofrece descuentos de unidad familiar para padres y hermanos previa presentación de la copia del registro civil. Más información en la sede WIS Socorro en la Secretaría de Coordinación Académica o en el PBX 634-400 o el 727-3924 extensión 5100. Curso de inglés para jóvenes entre los 13 a 16 años. Promueve el uso del idioma de manera comunicativa, enfatizando las habilidades de habla y escucha. Lleva al estudiante a alcanzar nivel intermedio del uso del idioma. Este programa tiene 12 niveles. Horarios sábados de 8 a 12 o de 2 a 6 pm. La inscripción cuesta 34 mil pesos, la matrícula por nivel 217 mil pesos y el set de material 79 mil pesos que sirve para tres niveles. Como matricularse, preséntese en la oficina del Instituto de Lenguas WIS de la sede WIS Socorro con su documento de identidad y solicite su factura por el valor de 330 mil pesos para el primer nivel. Inglés para adultos Programas y niveles Básico 8 niveles Intermedio 5 niveles Avanzado 5 niveles Un nivel son 40 horas de clase Las tarifas para el 2014 son Inscripción 34 mil pesos Matrícula 217 mil pesos Material 97 mil pesos El material contiene mini diccionario, libro, audio, CD, CD room Sirve para cuatro niveles Como se puede matricular, preséntese en la oficina del Instituto de Lenguas de la sede WIS Socorro con su documento de identidad y solicite su factura por el valor de la matrícula para el primer nivel. Las inscripciones para los cursos de inglés en la sede WIS Socorro están abiertas de la siguiente manera Curso para adultos Horario de clases Lunes a viernes de 7 a 9 pm Inicio de clases Septiembre 8 del 2014 Fecha límite de matrícula Septiembre 4 Y finalización del primer nivel Octubre 3 del 2014 Cursos de inglés para niños y jóvenes Horario de clases Sábados de 8 a 12 o de 2 a 6 Inicio de clases Septiembre 20 del 2014 Fecha límite de matrícula Septiembre 17 Finalización del primer nivel Noviembre 22 Con diferentes ejemplos y sobre todo mucho dinamismo los estudiantes y administrativos recibieron una capacitación acerca del riesgo químico La actividad realizada el pasado martes 12 de agosto estuvo enfocada en la prevención del riesgo químico, autocuidado y cuidado de manos Esta actividad estaba dirigida a estudiantes y personal administrativo La intención era generar conciencia en la población sobre cómo deben trabajar en aquellas situaciones en las que se encuentran expuestos al riesgo químico Por ejemplo, cuando están realizando prácticas en el laboratorio o manipulando algún componente químico como un producto de aseo Bueno, hoy el personaje visita a la sede de UIS Socorro con el único concepto pues lo que nosotros queremos hoy aquí en la UIS es manejar Aparte de todos los riesgos y peligros lo que tiene que ver con autocuidado a nivel de estudiantes, a nivel de profesionales Y hoy traemos un tema que es muy importante y es interesante y la verdad que se debe aplicar que es la prevención para riesgo químico en el caso del trabajo en laboratorios El principal es ese sentido de pertenencia del ser humano desde su concepción, lo que yo valgo Y desde ese momento saber el por qué tenemos y debemos cuidarnos O sea que el autocuidado depende de nosotros mismos, de ellos mismos, la decisión del cuidado es de ellos, no es una obligatoriedad Si es una obligatoriedad pues las normas existen para cumplirlas, de seguridad, de higiene, de salud en el trabajo, de medio ambiente Pero la obligación es conmigo mismo, primero mi entorno, mis personas, mi empresa para así pues todo funcione de una manera correcta De esta manera llegamos a la parte final de Portal UIS TV por el día de hoy Si se perdieron algún momento de este programa no olviden ver la retransmisión el viernes a las 7 pm Tampoco olviden visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Todo lo que sucede en nuestra institución se ve aquí en Portal UIS TV Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.